Camino ligero Para que vivieran los dioses en la era de la oscuridad Sobre el altar ofrecimos la vida de la humanidad Para que vivan los hombres en la era de la cristiandad El nuevo dios sobre el dar a su muerte vino a entregar Soy el águila que habla con la toca ni me hablar Juan Diego soy en Castilla un muñecito de Bautitlán Soy el águila que habla con la toca ni me hablar Juan Diego soy en Castilla un muñecito de Bautitlán ¿Oye? ¿Oye toda soy el viejo de lo que oigo? Quizás suene ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿Acaso es el paraíso terrenal que dejaron dichos los viejos nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo? Juanito, Juan Diego, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México de Atiloico a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, dirigados de nuestro Señor. Señor, ¿sabe tener entendido? Tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien soy, del Creador cada quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Señor, deseo vivamente que se me diga aquí un templo para demostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy esta piedosa Madre. Señor, a ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confío, oír aquí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al Palacio del Obispo de México, y le dirás, como yo te envío a manifestarle, lo que mucho deseo, que aquí, en el llano, me edifique un templo. Le contarás puntualmente, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Ten por seguro, que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré bien, y merecerás mucho que yo le compense. El trabajo fatiga, con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño, anda, ve, y pon todo tu esfuerzo. Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato, por ahora me despido de ti. Yo, tu humilde siervo.